¿Qué es la responsabilidad de comenzar? Asumiendo la responsabilidad de comenzar, tenemos el enorme placer de compartir esta conversación con Esther Díaz y con Florencia Carvajal para intentar pensar los feminismos, no solamente como movimientos que se corresponden con una lucha histórica, sino también como un conjunto de problematizaciones sobre las cuestiones fundamentales de la vida. El feminismo también como una teoría sobre la experiencia humana y sobre la experiencia inhumana y sobre el estallido de la noción de humanidad. Y al mismo tiempo también la relación de exceso mutuo entre, por un lado, el género y la sexualidad y por otro lado las singularidades. Es decir, cómo el género y la sexualidad no están ahí por siempre esperando ser habitados, sino están expuestos a modificaciones, a estallidos y rupturas internas y a transformaciones y a novedades permanentes. Entonces vamos a tratar de conversar sobre cómo los feminismos habilitaron quitarle la potestad de la filosofía a los machos. Bueno, tan fuerte ojalá, pero no es para tanto. Estamos visibilizándonos, pero todavía muchos derechos que digamos no hemos logrado. O sea, los lugares de decisiones, los lugares de poder siguen siendo de los hombres. O sea que estamos con más visibilización sin ninguna duda. Pero fijémonos, por ejemplo, las reuniones de gabinete desde el nivel más alto nacional. Las reuniones de gabinete, por ejemplo, son todos tipos, vamos para abajo, son todos tipos. Bueno, en la gestión actual hay dos mujeres que más vale no las hubiera, por razones que todos sabemos. Si vamos a un banco, los directivos son varones. Si vamos al ejército, ahora entran mujeres, sí, pero son abusadas, son acosadas y que yo sepa no existe ninguna teniente generala. O sea que el poder lo siguen teniendo los tipos. La iglesia ni hablar, la iglesia católica sobre todo, ¿no? Porque hay algunas otras iglesias donde sí hay ministras. O sea que no tenemos que engañarnos de que realmente nos hemos empoderado a las mujeres. No, si nos hemos empoderado es a nivel de la exposición. Pero a nivel de quién tiene que preocuparse de que haya leche en la ladera y que haya pañales para cambiarle al nene, siguen siendo los tipos. Yo fui 45 años jefa de cátedra o de carrera y he tenido cantidad de personal, tanto hombres como mujeres, profesores, ¿no? En 40, 45 años más o menos que fui jefa, nunca un profesor me pidió el día libre para llevar al nene al médico. Siempre fueron las mujeres. ¿En cuántos años? Y en más o menos casi 45. Yo hace 3 o 4 años que dejé la universidad de manera regular, sigo, pero es el día de hoy que los tipos no llevan a los chicos al médico. Bueno, algunas cosas están cambiando, creo. La otra vez te escuchaba en una entrevista donde vos decías como que la filosofía es acumulativa, a diferencia de la ciencia, por ejemplo. Y creo que hay algo de los feminismos estos que están apareciendo que también es acumulativo. O sea, si vos no hubieses tenido esa jefatura de cátedra, quizás yo no hubiese podido estudiar filosofía. Eso, como lo dijiste, fuera de aire, me emociona profundamente. Pero hay algo también de la acumulación en el tiempo, de ganar esos espacios, que después habilitan. Es cierto. Hoy estamos avanzando un poco, ¿no? Digo que haya mujeres en todos los espacios de poder, pero sí esas mujeres que están en espacios de poder quizás se están tramando o trabajando para sí abrir puertas a otras mujeres. Sí, 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 sí. Totalmente de acuerdo. Y les hago una pregunta, digamos, porque hay un nivel del problema que recién lo expresaste con contundencia, digamos, que es el rol de las mujeres en estos espacios, pero que son espacios históricamente construidos al calor del patriarcado y de los parámetros del valor hombre, digamos, como un parámetro. Pero aparte, digamos, de la ampliación de derechos y de la ganancia de esos espacios, progresiva y todavía evidentemente no suficiente por parte de las mujeres, no existe también dentro del pensamiento de los feminismos. Iba a decir el pensamiento feminista, pero bueno, quiero sostener el plural como me lo indicaron las amigas y las compañeras feministas. ¿Cómo te indicaron que tenías que decir cómo? Los feminismos. Ah, los feminismos. Pero cómo, si estos pensamientos de los feminismos no logran también problematizar esos espacios de poder, no solamente ocuparlos tal como están, sino al mismo tiempo cuestionarlos en su modo de regimentación de las relaciones. Totalmente, y además una cosa muy interesante, porque ustedes son tan niños, al lado mío que tengo 79 años, les puedo contar algo desde mi experiencia. Yo nací a mitad del siglo pasado y en un hogar de iletrados, así que no había contacto con el mundo, tampoco había medios, solamente existía la radio, nada más, ni teléfonos conseguidos en aquella época, ni siquiera fijos. Así que yo, hasta que no fui preadolescente, nunca escuché la palabra feminismo, por ejemplo. Y cuando la empecé a escuchar, tampoco era feminismo propiamente dicho, era más bien las sufragistas. Puedo pensar que cuando yo nací, las mujeres no votaban. O sea, yo soy contemporánea, bueno, no soy más joven que Evita, pero soy contemporánea de Evita, de cuando ella luchó para que consigamos lo que finalmente dio el peronismo, que fue la posibilidad de que las mujeres votaran. Y cuando finalmente ya comienzo a escuchar feminismos, se hablaba, pero como se decía primero, de las Madres de Plaza de Mayo, esas locas, esas locas. Y era una cosa extraña y como casi todo movimiento que recién comienza eran bastante agresivas, porque cuando uno recién comienza en algo tiene que ser agresivo como para... Sí, lucha. La lucha, ¿no es cierto?, como para plantarse. Así que, pero por otro lado, paralelo a eso, que para mí era una cosa ajena totalmente el feminismo, porque era una cosa de esas locas que no sé lo que hacían, no sé dónde, ni en qué lugar, ni nada. Yo lo vivía desde las prácticas, porque a los 7 u 8 años me di cuenta que no me dejaban hacer cosas que sí le dejaban hacer a los varones. Entonces yo me gusta decir que fui feminista antes de conocer lo que era el feminismo, desde la práctica misma. O por ejemplo, a mis 11, 12 años me di cuenta que no me dejaban, por ejemplo, ir a bailar o juntarme con chicos cuando los varones tenían toda la libertad. Entonces empecé a vestirme de varoncito. Me fui un día sin decir nada a la hora de la siesta, que era cuando se podían hacer las travesuras, a cortar el pelo, como se decía, a la garzón en aquel tiempo. Un pelo cortito, aprendí a hacer el nudo de la corbata y me ponía una camisa, una corbata, agarraba la bicicleta de hombre, lo cual era un pecado en aquel tiempo, y salía a dar vueltas por Ituzaingó, que es donde vivía, para sentirme opresor. No porque quisiera oprimir a nadie, sino porque quería tener libertad. ¿Te das cuenta? O sea que luego, cuando el feminismo empieza más o menos a hacerse más conocido, época de los 80, digamos, recién me encuentro con el tema de la mujer desde el punto de vista teórico. Pero yo, teóricamente, era una desconocida absoluta. Mejor dicho, no conocía nada de lo que era el feminismo. Y incluso a las mujeres, incluso a una mujer como yo, que era sensible a ese tipo de problemática, nos daba como vergüenza decir que éramos feministas, porque eran esas locas, ¿viste? Y fíjense cómo cambió. Bueno, sí, pero de todos modos ahora, hay mujeres que se dicen feministas aunque no militen. Por ejemplo, es mi caso, yo no estoy en ninguna agrupación militante, pero milito desde mis libros, desde mis clases, desde mi discurso en este momento, ¿no es cierto? O sea que el feminismo se ha extendido. Por eso es muy correcto lo que dijiste antes, feminismos. Se ha extendido. O sea, incluso también hay algunos feminismos que son muy codificadores, porque es el primer feminismo que yo conocí. O sea, había que no ponerse corpiño, había que no maquillarse, había que afearse. Y, bueno, hoy puede ser lo más femenina posible, digamos, en el sentido de que ponerte votos, arreglarte y ser feminista. O sea que hasta también se logró zafar de eso. Existe todavía el feminismo como cualquier militancia codificadora, pero ahí hay una extensión. Incluso me emociona mucho cuando hay movilización con los pañuelos verdes, de que hay muchos varones con los pañuelos verdes. Ahora, el otro día una chica, una productora de televisión, me desengañó un poco porque me dijo, ojo, estere, dice, porque detrás de esos pañuelos verdes de los pibes hay mucho machismo. Lo que pasa es que saben que es más fácil levantar si van con el pañuelo verde. Sí, de los pibes y de las... No sé, las jóvenes lo que piensan. No, de los pibes y de las pibas. O sea, me parece que... Dos cosas. Esto que decís de que eras feminista antes de saber lo que era el feminismo es muy interesante porque, digamos, me parece que al patriarcado atravesarnos a todos, siempre el modo de darnos cuenta que somos feministas no es porque estudiamos. Filosofía o el primer, segundo o tercer feminismo teórico. Si no es porque hay condiciones de vida, de posibilidad de expresarnos, de estudiar, de vivir, de trabajar, de hacer algo que no podemos. De gozar. De gozar, de sentir placer. Y entonces quizás las primeras opresiones no son opresiones teóricas, sino de vida. Eso por un lado. Y por el otro vos recién decías como que aparecen estos nuevos feminismos que incluso pueden estar en contra, ¿no? Porque hay feminismos que piensan algunas cosas, otros que piensan otras. Yo lo que siento un poco es que hay como una especie de feminismo hegemónico o una mirada medio pasada por agua de que es el feminismo, entonces como que se conglomera todo en una identidad, como si el feminismo fuese algo cerrado, identitario y único. Y hay modos también de comprender los feminismos que son como posiciones de grupos de otras mujeres que van abriendo esa noción, ¿no? Como no hay una forma de ser feminista, un modelo, una identidad. Eso es la idea de que no la haya. Claro, sino justamente lo contrario. Porque si no estás normalizando otra vez. Y que la potencia del feminismo hoy está justamente en los feminismos de los bordes, los feminismos más marginales que intentan, digamos, cuestionar este feminismo hegemónico. Como de ver de qué forma ampliar las potencias de expresión y no estar diciendo vos sos feminista, vos si sos feminista no podés hacer esto, ¿no? Como el juzgar. Una preguntita te hago. En las derechas, tipo esas mujeres que demuestran ser más machistas que muchos varones, por ejemplo, la granata. ¿Existe también feminismo de derecha? Obvio. ¿Ah, sí? Hay feminismo de derecha, hay prohibidas feministas. Hay un movimiento llamado prohibidas feministas donde siempre el aborto, la interrupción legal del embarazo fue como... Se dice como una de las banderas que siempre aunó el feminismo o los feminismos, ¿no? Como vos podés tener un montón de diferencias con otras feministas, pero siempre hay... Como hay un resquicio respecto del aborto, de... digamos, de contrato común, de derecho, ¿no? Decidir sobre el propio cuerpo, la vida, y bueno, y ahí hay todo un movimiento ahora de feministas prohibidas. Y hay feminismos de derecha, hay feminismos de izquierda, hay feminismos de centro. Por eso, es un movimiento, no es un partido con una... Claro, bueno, yo escuché a una trabajadora sexual, no me gusta mucho decir trabajadora sexual porque a las que son conscientes realmente prefieren llamarse a sí mismas putas o prostitutas en última instancia. Pero bueno, vamos a hacer... En honor al conductor, no le vamos a dar las palabras. Bueno, entonces, respecto de esto, una chica decía, entre nosotras, hablando de las trabajadoras sexuales, hay internas, por supuesto, justamente lo que vos estás diciendo. Y ella se refería especialmente a las abolicionistas y a las que quieran seguir siendo prostitutas. Entonces dice, pero no puede ser que entre nosotras nos peleemos por eso, porque tenemos un enemigo común, que es el machismo. Entonces, superemos esa interna. Está bien, que la que quiera ser abolicionista siga peleando para que no haya prostitución y que las que queremos ser prostitutas sigamos peleando por eso. Pero que tengamos claro que tenemos una bandera común y es luchar contra el feminismo, luchar contra el machismo. O sea, esto es lo que no sé bien cómo calzaría en una posición de derecha. No, es que hay esta problema que vos decías, el machismo no se encuentra solo en los hombres. Claro, claro. Hay mujeres machistas al extremo, y ahí es como la imposibilidad de género y sexo no confluyen en una ideología común, sino que justamente hay mujeres machistas como hay hombres feministas. Sí, sí, desde ya. O con sororos, o con sensibilidades y procesos de construcción que generan modos vinculares, quizás mucho más sensibles o feministas que quizás dos mujeres que rivalizan rivalizan o están dentro de una lógica patriarcal. Claro. Ahí leí en un texto de Butler que dice, bueno, que la teoría queer plantea que las señas de identidad no son un prerequisito para la participación en las luchas. Claro. Y que, digamos, en alguna medida en los últimos años en Argentina, por lo menos, y en América Latina y en algunos países europeos también, digamos, el enorme volumen de movilizaciones puso en cuestión esto, ¿no? Si los tipos tenemos que ir, no tenemos que ir, de qué manera y yo digo que más allá de las posiciones respecto de ese problema es interesante que eso se sacuda como problema, que aparezca como cuestión. Sí, a mí me parece espantoso esos feminismos, es cierto feminismo, mira como soy buena alumna también, ciertos feminismos que dicen eso, que los tipos no deben ir, me parece tremendo porque, seguramente, intentamos ser inclusivas si de eso se trata, pero a lo mejor tendrá sus fundamentos, no sé. No, bueno, yo no hablo desde ninguna organización específica pero sí, bueno, con Alieb estuvimos haciendo, estamos en proceso de hacer un libro donde entrevistamos como a 10 colectivos de mujeres feministas no hegemónicas por llamarlo de alguna forma, pequeños colectivos que, digamos, devienen feministas en función de una práctica o de un quehacer o de algún gesto, De alguna forma de incidir en lo real, digo, que ahí el feminismo es vital, digo, como este que te pasaba vos cuando eras chica, digo, ¿no? Entonces, y ahí encontramos muchas posiciones respecto de que los hombres no tienen que participar de las marchas. Tremendo. Y cuando uno pregunta, ¿no? Como el porqué, y ahí lo que sale es que ya hubieron, ¿no? Esos espacios, que ya esos espacios fueron tomados, que la participación masculina ya estuvo compartida y que hoy lo que hace falta justamente es que la mujer sea quien, la mujer o los feminismos, salga a la calle a marchar y que si el compañero quiere acompañar, bueno, como vos decías, puede ir a llevar al bebé al médico, puede quedarse en la casa cuidando a los niños, digo, no es que no hay una forma activa, me parece. Ajá, de participación. Porque si bien yo tengo un compañero y soy feminista y eso implica ya un tipo de vínculo con él que no amerita quizás una lógica del machismo en la relación. Claro. Ahora, es verdad que hoy es un problema social respecto de si los hombres marchan o nos marchan con las mujeres y hay posiciones como lo que decíamos antes, no hay una decisión del feminismo. Por eso a mí, a veces me hace ruido de esto de que, bueno, el feminismo dice que los hombres no tienen que marchar. ¿Qué feminismo? ¿Cuál feminismo? No todos los feminismos. Pero sí es verdad que esto es un problema, o sea, es un debate al interior del feminismo hoy. Sí, al interior. Pero me parece que justamente es la presencia pública del hombre en las marchas. No digo, porque no es cualquier tipo de participación del hombre, sino justamente es como marchar juntos cuando hay algo ahí que estuvo en crisis. Pero bueno, también, no sé, corregime vos, si extremamos ese planteo, porque también está, si esa participación es solo de hombres o si es de hombres cis o si esa participación es de heterosexuales, homosexuales, hombres homosexuales, entonces ahí están... son cantidad... ¿Viste cuando ella critica? De categorías. ¿Por qué tantas categorías? Por favor, LGBT, blablabla. No, bueno, está bien. Bueno, pero son grados de exclusión. Porque bueno, dice queer, nos tenemos que entender de alguna manera. Pero esa cantidad de categorizaciones a mí me parece que no es lo mejor para la lucha. A mí me parece, ¿no es cierto? Porque incluso que los hombres participen en las marchas no impiden que después vayan a dar la mamadera. O sea, una cosa no impide la otra, digamos. Y yo creo que le tengo mucho miedo es el arriba de los de abajo. Yo no quiero que cambie las relaciones de poder. No, te entiendo. Que las mujeres tengamos el poder. No, yo quiero la equidad. Y yo creo que la equidad empieza desde las prácticas mismas. Y marchar juntos para mí es una práctica. Pero bueno, comprendo que no todo el mundo piense lo mismo y respecto a la posición del otro, respecto a la perspectiva del otro, pero uno pone también los argumentos por qué no está de acuerdo, ¿no es cierto? No, no, tal cual. Por eso nosotros lo tomamos más como una especie de investigación, ¿no? De qué pasa cuando esta pregunta surge. Pero tampoco es que ningún movimiento esté como sí hay ahora un montón de fanzines y de, digamos, de directivas respecto de si sos hombre, sí, sororo y querés acompañar las marchas. Bueno, ¿qué podés hacer? Y tenés un listado de 10, 15 cosas que podés hacer antes de venir a marchar conmigo, digamos. Ay, me parece espantoso. Eso que se llama los códigos, ¿viste? Claro, pero no deja de ser una codificación. Yo quiero decodificar, quiero líneas de fuga, quiero desterroizarme, o sea, salir de esos lugares de opresión o de, bueno, porque los hombres ya los vimos, están en todas partes juntos. Entonces, bueno, que estén un poco con las mujeres, pero bueno, está bien. Es que el camino es de integración, yo coincido con vos en eso. Claro, sí, ya sé. Pero estoy hablando como de una mirada más general. Pero también tenemos que reconocer que, bueno, que es una charla intelectual la que estamos teniendo y que hay problemas mucho más candentes que esto que estamos discutiendo ahora, ¿no es cierto? Y sí, siempre aparece. O sea, que el tema del aborto, por ejemplo, es un tema súper fundamental y mucho más fundamental que esto, que marchen, que no marchen, pero que por favor, si tiene que hacer un aborto, que entiendan a esta mujer en un lugar público y que sea bien atendida, ¿no es cierto? Algo quizás interesante de las marchas que recién te escuchaba y estaba pensando, las formas también de marchar, ¿no? Como que las marchas siguen siendo igual que las marchas de militantes, de las políticas tradicionales militantes, hegemónicas, donde hay un sorteo, donde hay uno, yo soy más importante, soy uno, vos sos menos importante, sos dos, él es menos importante, es tres, ¿no? Como la columna, cosas que en los últimos años recién se ven en las marchas de esta última ola, digamos, de feminismo, este encolumnamiento. Y sin embargo, hay otros movimientos que no marchan en columnas, marchan bailando, danzando, transversales o manifestaciones marginales a esas grandes convocatorias. Entonces, también se está expandiendo o hay puntos de fuga respecto de esto. Claro, escuchándote a vos me acordé de la manera de hacer militancia de los post-pornos o de las post-pornos, que una es, por ejemplo, hacer una gran masturbación colectiva. Otra, bueno, lo que pasó acá en Ciencias Sociales, ¿no? que entraron y hicieron una performance con mujeres desnudas y utilizando cualquier objeto como objeto sexual. Entonces, otras maneras totalmente. Hay unas que se llaman pornos terroristas dentro de ellas, las internas también de ellas, realmente son alucinantes. hace unos cuatro o cinco o seis años se fueron al Vaticano. Cuatro o cinco vestidas casi como de monja, no totalmente con hábito de monja porque tenían miedo que las interpele algunas de la misma institución, ¿viste? y no saber qué decir. Así que se fueron medios de beata. Bueno, hicieron algo, que se los cuento después al final, porque lo hicieron en una de las capillas del Vaticano, estoy hablando, donde hay una virgen dolorosa, que está con esa imagen así, con las lagrimitas que le caen acá así. Entonces, la gente devota que estaba ahí, ellas después que hicieron la intervención, que la vamos a ver al final del relato, se pusieron un poco lejos como para poder registrar y no ser tomadas por la policía, ¿no es cierto? Poder también disparar rápido. Bueno, entonces la gente estaba ahí rezando su rosario y de buenas a primeras, la virgen, ahí con esa actitud tan virginal, comienza a orgasmear. Lo que habían hecho las pibas, habían, preparado un cassette, habían dejado pasar unos minutos, como para tener tiempo para colocarlo y escaparse, y lo habían puesto detrás de la escultura de la virgen. Entonces, después fueron y ellos como que rezaban. En ese momento nadie las vio, todas controlaron para que no viera a nadie. Entonces, cuando comienza a orgasmear la virgen, primero la gente se quedó sorprendida, ellas tuvieron tiempo de grabar e irse rápido antes de que vengan los cuidadores, la policía. O sea que es una intervención, ¿viste? Fantástica, fue divertidísimo y escandaloso, que es lo que se intenta para la visibilidad, ¿no es cierto? Sí, y las formas creativas de intervención del espacio público vinculadas con el arte, bueno, hay un montón de movimientos, ese es uno, pero hay un montón que están manifestándose de esa forma. Sí, 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 totalmente, el otro día me dice mi instructor de gimnasia, dice, ay, qué loca que está la gente, recién vi por la calle corriente caminando a unos tipos todos vestidos como extraterrestres y se fueron a una marcha que había en Plaza de Mayo, digo, no, pero era una intervención artística, porque viste que no sé cómo se llama, pero viste que hay un grupo que aparecen así de golpe, o sea que bueno, eso también, estoy muy de acuerdo con vos, las marchas en última instancia siguen siendo las marchas tradicionales, hay poca creatividad y espacios de creatividad que hay que crearlos, quizás a contrapelo de esta columna vertebral, digamos, del feminismo y los feminismos que aparecen ahí molestando dentro de las marchas. Tal cual, sí. Yo quería preguntarles algo, primero a Esther, porque fuiste una de las referentes, digamos, de las lecturas de Foucault en Argentina tempranamente, y bueno, y Flor también como lectora y como interlocutora, porque, digo, por un lado, en ese último Foucault, bueno, en casi último en realidad, porque en Historia de la Sexualidad, el primer volumen está como separado de los dos siguientes, pero es el volumen en el que él tiene unas hipótesis sobre la sexualidad como dispositivo, digamos, como ese conjunto de prácticas, de reglas, de instituciones que organizarían comportamientos, pero al mismo tiempo dice que la sexualidad no solamente no es causante de comportamientos, sino que es un efecto mistificado y que hay que ir a ver qué tipo de prácticas se acumulan y constituyen eso. Pero después Butler, haciendo también una lectura feminista de Foucault, bueno, estaría planteando que en ese conjunto de reglas que operan en parte por restricción al mismo tiempo, también se mezclan con formas de reconocimiento, digamos, que las reglas contemplan y con deseo desbordante de las reglas y que por lo tanto la sexualidad tampoco puede ser entendida como un puro efecto. desde ya, justamente, esa es una de las discusiones como yo dije hace un rato, somos un grupo de intelectuales hablando sobre... Bueno, jugamos a eso. Claro, bueno, no cualquiera puede, digamos, hablar de teorías feministas como hemos hablado nosotros, como así nosotros nos sabremos hacer, qué sé yo, poner un tornillo o hacer otra cosa que no cualquiera tampoco puede hacer. Y en el caso de esa objeción que le hace Butler a Foucault, que yo justamente anoche la estuve mirando porque viste que ya lo hace, o sea, no cuando lee solamente el primer tomo de la historia de la sexualidad o no precisamente por eso, sino después cuando Foucault escribe el prólogo para Herculín. Sí, la introducción a la hermafrodita. A él, a él, como se diga, hermafrodita. porque ahí es como que se contradice con su propia teoría. Entonces, a mí me da un poco de pena esa discusión porque tanto Butler como todos los feminismos progres, digamos, que existen, no hablemos de los feminismos de derecha, beben de Foucault, ¿no es cierto? O sea, es Foucault el que dijo que más que, que lo dice justamente en el libro que vos citás, que hay una pequeña cosita, me salió la maestrita, perdoná, realmente no es el último Foucault, es el anteúltimo Foucault, porque lo que pasa que con la obra de Foucault se ha cometido una perversión, no precisamente teórica, sino del mercado, o sea, Foucault dejó claramente dicho en su testamento que no quería publicaciones póstumas. Lamentablemente el mercado superó eso, porque si, yo ya me había hecho la idea, no voy a decir resignación porque es una palabra muy cristiana que no me gusta mucho, la idea de que no iba a conocer nunca el último libro, el cuarto, estoy leyendo justamente, las confesiones de la carne, ni los seminarios, porque yo antes de doctorarme, yo soy la primera doctora argentina en Foucault, antes de doctorarme estuve en el centro Foucault, yo empecé a estudiar Foucault cuando él vivía todavía, después inmediatamente se formó el centro Foucault después que falleció, con la idea de poder ver estos textos, tanto los seminarios como el libro, pero todavía regía el cumplimiento del testamento y me dijeron, no, usted puede consultar lo que quiera pero no lo que él prohibió, esos textos están en una caja fuerte de un banco, en una caja de seguridad, perdón, de un banco de París que la hermana los puso ahí justamente cumpliendo el reglamento, pero como su pareja, la pareja de Foucault, Daniel Defer, heredó la parte literaria digamos de él, en el 2013 se la vendió en el 2013 se la vendió a la Biblioteca Nacional de Francia y la Biblioteca Nacional de Francia decidió publicarlos. Entonces, hay mucha gente y yo justamente la semana pasada di una clase en la Universidad de Luján, o sea que estaba ante toda gente intelectual y pedí que por favor levante la mano a los que conocieron a Foucault a partir de los seminarios y vos sabés que la mayoría lo conocieron así a Foucault y los seminarios son totalmente, o sea, por algo no los quiso publicar, o sea, no están escritos por él, o sea, están grabados. No es que no enriquezcan su obra, por Dios, no es que contradiga nada de lo que dice, al contrario, pero el corpus, el corpus está en los libros que él publicó en vida y en ese libro que vos citás en La voluntad de saber, en el último capítulo, él presenta lo de la biopolítica con toda claridad y con mucha más claridad que en todos los seminarios juntos. Sin embargo, eso no lo había visto nadie. Se descubrió después con los seminarios. Así que bueno, eso simplemente de maestrita, perdoname, para decir que es el anteúltimo Foucault, porque eso lo decía él en los 70, pero ya en los 80 cuando muere, ya se dedica a una filosofía más tradicional, porque ahí está el uso de los placeres y... Sí, la vuelta de los griegos para... si bien es cierto, sigue siendo Foucault, fíjate vos que no es casual que los filósofos y filósofas tradicionales rescaten ese último Foucault, porque es el menos transgresor aparentemente, por más que está lo otro. Así que volviendo a eso, yo siempre, o sea, independientemente de la cosa chiquita, ¿no?, con la que Butler discute con él, yo estoy de acuerdo en Foucault que más que militar como loco, lo que hay que hacer es investigar y después militar. Por ejemplo, tanto esfuerzo que se gasta en el lenguaje inclusivo, el lenguaje es un efecto del poder. no es que te caga a palos si sos mujer, tu marido, porque te habla masculino, o sea, a mí no me importaría nada que me hable en neutro si me caga a palos. O sea, primero tenemos que tener el poder y el lenguaje viene por la niñadura. No está mal porque visibiliza, no es que está mal, pero sí me parece que es un esfuerzo inútil estar solamente ocupándose del lenguaje inclusivo. Hay que ocuparse, y eso es lo que yo rescato de Foucault, más que ponerme en esa cosa chiquita de que si se contradice o no se contradice, hay que ocuparse de lo que él tan claramente dijo y pensaba hacer en lo que le quedara de vida si era que no hubiera muerto tan tempranamente. Investigar las instituciones y cómo se reparte el poder en las instituciones. Ahí está la cosa. Porque fíjate vos, cuando alguien tiene poder impone el lenguaje. Nosotros tuvimos una presidenta que decidió una cosa totalmente loca para los feminismos de hoy. Decidió que presidente no era inclusivo. Lo decidió porque estaba en el poder. Y presidente termina con E, o sea que es inclusivo y eso es totalmente correcto porque no se hubieran enojado los señores de la gramática española. Bueno, pero como ella estaba en el poder, dijo, no, a mí me dicen presidenta. Y logró imponer eso. Incluso, cuando fue en el Senado la discusión por el aborto, en el fragor de la batalla, un legislador le dijo a ella, señora presidente, se equivocó, le dijo presidente, pero no por nada, simplemente porque estaban discutiendo. Y Michetti, una de las enemigas número uno de Cristina Kirchner, dijo, presidente del Senado, presidenta, te juro que para mí fue la mejor lección de feminismo respecto del lenguaje inclusivo. Mirá, la mina que tuvo poder impuso, incluso contradiciendo las reglas de los feminismos. Algo que terminaba con ella, dijo, no, tiene que terminar con A. Y lo logró. ¿Te das cuenta que lo que tenemos que buscar es los lugares de decisión, los lugares de poder? Así que, eso para mí, lo aprendí de Foucault, es tan grande que esas discusiones chiquitas, debatres que me vendé en la última instancia, la verdad que no me engancho. Te emociona. Sí, hay algo de, no sé si es una cuestión del tiempo que se pierde en la investigación respecto de ponerle nombre. Y seguro. Hay algo que, un poco lo que hablábamos antes, los modos de aparición de las nuevas sexualidades siempre escapan a los nombres, a los conceptos. Siempre la teoría está trazada respecto de lo que sucede con los cuerpos que están siempre resistiendo o escapando a ser atrapados por un nombre, por una identidad que los identifica y los pega ahí en el tiempo, los crucifica. Exacto. Entonces me parece como muy interesante esto que decís de estar en espacios de poder y ver desde ahí cómo se van entramando nuevas retóricas, digamos, no... Y tener claro cuáles son los efectos y cuáles son las causas. Porque, o sea, si vos estás, te llevan al hospital grave, te pueden dar un calmante, sí, para salir del dolor. Pero tienen que ver qué es lo que te pasa, por qué estás vomitando, por qué te duele, ¿no es cierto? O hay que ver las causas. Te pueden dar un calmante desde ya, pero hay que ver las causas. Entonces, para mí, el lenguaje inclusivo es simplemente dar un calmante. Porque, muy bien decís vos, es mucho más trabajoso lo otro, investigar profundamente. Es mucho más fácil decir, porque yo incluso a veces cuando tengo que presentar un libro de alguna feminista o persona que se ocupa de estos temas, digo, ay, y cuando encuentro una X o cuando encuentro una Alfa, ¿cómo digo? Bueno, me dirían todes ahora, me dirían todes, por supuesto, pero poner una X o poner una arroba sirve para el lenguaje escrito, pero en el otro no sirve para nada. en la realidad. Así que te vuelvo a decir, si yo realmente tengo poder, me tienes sin cuidado, que me llaman con E, con A o con O, o el hecho de tener poder ya directamente va a imponer el lenguaje. Por supuesto que no está mal seguir con eso, no lo estoy criticando, pero estoy criticando que sea solamente eso, ¿se da cuenta? Sí, 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 se entiende. pienso que la cosa tiene que estar más asimilada. quizás ahí el peligro podría ser si quien tiene el poder pone el nombre, de acuerdo a quien sea, la persona que tiene el poder pondrá los nombres. Digo, siempre estamos como los intelectuales pensando en nombrar a aquellos que no tienen palabra en lugar de mancomunar un pensamiento común y darle la palabra. Mezclado. Muy bien. Darle o permitirle que la tome o ser tomados, ¿no? Claro. Como estar mezclados en eso que estamos pensando. Tampoco hablar en nombre de eso, porque es otra cosa en la que caemos también, ¿no? No, claro. Justamente lo contrario, quise decir, ¿no? Como no hablar en nombre de nadie, sino preguntar a otro cuerpo cómo quiere ser nombrado, por ejemplo, frente a una conversación o cómo quiere ser llamado o... Sí, sí, sí. Y quizás ahí ya me parece que esto que, bueno, vos traías este linaje Foucault-Battler, me parece que la investigación de Paul Preciado, por ejemplo, que actualmente está como trabajando a nivel de hormona, de piel, ¿no? De cambiando algo del orden de lo que todavía no tiene nombre. Totalmente. Entonces, ahí vemos como por más teoría que querramos ponerle, siempre el límite del objeto de estudio marca una dentro y una afuera. Y siempre están quienes caen. No, no. Y también como nombraste esa cosa tan original, de Preciado, me acordé que yo justamente hace dos años estaba por terminar un libro que realmente me apareció, que se llama Problemas filosóficos, y cuando tenía que hacer el capítulo sobre estética, porque lo hice siguiendo los contenidos mínimos de los profesorados que enseñan filosofía. Y bueno, uno de los contenidos mínimos es estética. Entonces, como justo yo estaba por hacer un viaje a Nueva York, dije, no, ese capítulo lo voy a escribir después que esté en Nueva York, porque yo sabía que después venía con una intensidad fuerte. Entonces, en el Museo Whitney, que suelen decir el Museo de la Mujer, que es de arte, bueno, ellos dicen americano, porque se creen que son americanos ellos nada más, pero sería estadounidense, ¿no? Solamente hay obras de artistas vivos, mejor dicho, ellos compran obra de artistas vivos, tienen también de artistas viejos porque le quedaron, Andy Warhol, por ejemplo, pero, bueno, y una de las, le dicen el Museo de la Mujer, porque fue creado por mujeres y hasta ahora siempre fueron mujeres las directoras, y una de las artistas que conocí, vive, es una mujer que tiene 40 años más o menos ahora, se llama Amika Ji, con Y, Amika, con K, Ji, hizo una performance, no en ese museo, yo vi otras cosas de ella en ese museo, Amika Ji, con Y, perdón, sí, con Y, bien digo, en que, ella es surcoreana, es la artista esta, ella hizo extraer flujo de 100 vaginas de mujeres no blancas y lo colocó en una especie de pecera sin taparlo y entonces se llamaba, puede llamarme F, en el sentido, si lo traducimos literal, en el sentido, puede llamarme feminista, sería, o fémina, entonces cuando la gente ya entraba al museo, ya le golpeaba el olor de la mujer, fíjate vos, que rebusque, o sea, hacerse tomar conciencia de lo femenino, por decirlo de alguna manera, a través de lo totalmente original, o sea, el olor de la concha. Hermoso, hermoso. Espaldas del nombre, ¿no? Porque el olor ahí no tiene nombre. y también pensar los flujos, claro, ¿no? Como los fluidos, las secreciones del cuerpo femenino y todos los tabúes que hay sobre eso, lógicamente. plasman, invisibilizan, tratan de oprimir, de desarmar, ¿no? ¿Cuántas pomadas, perfumes y toallitas con...? Claro, no, incluso yo, antes de aire hablábamos con vos el tema este, ¿no es cierto?, de las hormonas, bueno, que lo hubiste también con un asunto depreciado, y bueno, en esto doy testimonio, no lo digo de los libros, doy testimonio, de que para mí la sexualidad comenzó a ser plena después que dejé de tener menstruación, después de los 50 años, porque hasta que tuve menstruación, la sexualidad de la mujer realmente es bastante mala con nosotros, eso de estar sangrando una vez por mes cuando sos, cuando recién comenzás a andar con un tipo y es el primer día que tenés que encontrarte y justo te indisponés, es un bajón terrible, es cierto, dejar de tener menstruación trae otros inconvenientes, las hormonas notando tan bien, la piel no queda tan linda, hay trae otros inconvenientes, pero que disfrute, por Dios, que disfrute. Yo soy una fanática de la menstruación, Esther. ¿Te gusta? Bueno, está bueno las dos posturas, ¿no? Como le gusta el programa de televisión, que tiene las dos campanas, ¿viste? No, o sea, lo que yo trabajo, investigo, es como la potencia de la recuperación de la ciclicidad, que en realidad es lo mismo que vos estás diciendo, porque es como comprender que en una vida de un cuerpo menstruante hay momentos de mayor o sea, hay un momento de no menstruación, digamos, una menarquía que aparece, un ciclo y una etapa de fertilidad que te da como ciertas condiciones energéticas, emocionales, esto que decís vos, físicas, y después una pérdida de esa menstruación que bueno, algunos llaman menopausia y me gusta llamar plenipausia, ¿no? Que es este estado en el que estás vos, que también es un momento de la sexualidad, pero es comprender la vida de este cuerpo menstruante de principio a fin como sexual. Pero es un momento de la sexualidad entre nosotros que estamos acá, pero sabés que en el imaginario social no, o sea, las mujeres somos cogibles desde jovencitas hasta antes de los 40 y qué casualidad que es justo la época en que somos fértiles, te das cuenta, seguir uniendo el sexo con la reproducción. Exactamente, por eso me parece como muy interesante, volviendo a lo que hablábamos antes, como de estos, hay ciertos feminismos que están tratando de recuperar la potencia del orgasmo, de la libidinización del cuerpo femenino, por eso hay artistas trabajando con fluidos y con secreciones vaginales, o con vulvas, o con... Lógicamente, bueno, sí, una de las creadoras del post-porno directamente en un museo de Nueva York, ella se exponía con las piernas abiertas y ahí, con la vulva en primer plano, incluso el que quería, hasta tenía como una especie de telescopio, digamos, decía, bueno, tanto en broma con la pornografía tradicional con los genitales, bueno, acá lo tenés, mirá, no tiene dientes, mirá, acá lo tenés. Claro, bueno, se exponía directamente. Sí, en esta era fármaco-pornográfica, digamos, ese ver inmediato, me parece que justamente lo que puede mediar la experiencia con esos cuerpos es la posibilidad del goce, la posibilidad de tener una sexualidad, no sé cómo explicarlo, pero digamos, hoy los femininos luchan por la interrupción legal del embarazo, por el parto respetado, el colecho, el amamantar, digo, son todas prácticas del cuerpo femenino que estuvo, la menstruación, por ejemplo, socialmente estuvo condenada y fue un tabú y, digamos, todos los dispositivos, fármacos de los grandes laboratorios son para invisibilizar justamente esas secreciones, esos olores. Y hay cantidad de parejas que no tienen relaciones sexuales cuando la mina está menstruando. Por ejemplo, por ejemplo. Y hay cosas que están cambiando a partir de estas militancias, ¿no? De estos feminismos. Como no solo visibilizar el sangrado, visibilizar las secreciones, visibilizar los cuerpos, los cuerpos de la pubertad, los cuerpos de la vejez, no solamente el cuerpo joven, sino justamente... me arriesgo, es algo desnuda, no teniendo 17 años ni un cuerpo perfecto como no se podría tener remiedad, por supuesto. Es que perfecto es. Claro. Todo lo perfecto que puede ser como diría Spinoza. Claro. Muy bien. Muy buena esa cita. Y te digo, cuando veo mi teta de 17 metros en lo que es un cine, me cuesta, pero lo hice, lo dejé. Pero hermoso que lo hagas. Claro. Y además los efectos que producen en las personas, es maravilloso. ¿Cómo qué? Lo único, o sea, bueno, lo más, esto no tiene tanto que ver con la exposición, sino con los dolores terribles que yo pasé en los últimos años de mi vida, porque como ustedes saben se me murieron mis dos hijos en el término de un año y medio, que eran todos los hijos que tenía, mi hija y mi hijo. Y después de eso, mejor dicho, ya había muerto mi hija cuando Martín Farina me ofreció hacer la película esta, que la pude hacer porque yo, como me habían jubilado a la fuerza, o sea, es un derecho, pero bueno, para mí fue muy terrible que me jubilaran. Y a los 15 días falleció mi hija, yo me había apartado del mundo, lo único que no dejé es la filosofía, o sea, escribí. Mirá, en cuatro años publiqué tres libros hice una película con la cual se das cuenta que tenía que tener la mente continuamente ocupada, bueno, como la sigo tillyendo porque fue una cosa muy terrible. Bueno, pero independientemente de eso, estaba hablando de la mostración y vos me preguntaste como por ejemplo, un día, en el Malva ha sido tres meses Mujer Nómade, de paso, aprovecho de decir que se puede ver online por Qubi TV, que se puede ver gratis porque una semana Qubi TV podés dar de baja y no te cobran nada. Cuando estaban dando en el Malva, por lo general Martín y yo nos quedábamos a debatir con la gente y una chica del público, me di cuenta que era venezolana por la manera de hablar, hizo una pregunta, pero una pregunta, digamos, no personal. Y después cuando salimos, viste que uno antes de salir de un cine, de un teatro, si hay conocidos te reunís a hablar, entonces esa misma chica que estaba en el bar del Malva vino y me llamó aparte y entonces me dijo, mira Esther, yo quería decirte que vos con esta película me salvaste la vida. No me tires eso, por favor, ¿cómo te salvé la vida? Entonces me dijo algo, me quiso seguir hablando y se puso a llorar y dijo, gracias, gracias, me dio un beso y se fue. Así que bueno, yo le conté a la gente y no sabíamos cuál era el tema. Bueno, y esa noche, que yo no me podía dormir esas noches, porque te imaginas con el embale que quedaba, a las dos y media de la mañana me entró un mail de la amiga argentina de ella que estaba con ella cuando me dieron en el bar. Entonces la chica me dice, en el asunto me puso, Esther, ha salvado una vida y adentro me cuenta, esta chica es venezolana, dice, y hace unos meses fue duramente violada en su país. Cuando se recuperó, se vino para la Argentina y hace dos días fue violada en Buenos Aires. No. Así que estaba con una depresión, dice, ella no me dijo el motivo, me enteré después de tu película. Entonces yo le dije, bueno, mira, porque ella no quería salir, dice, yo lo único que te pido como un favor de amiga, que vayas conmigo a ver una película que me interesa mucho, de una mujer que vos no conocés, pero te va a interesar. Nada más. Y recién, después que vio la película y que vos te superaste, incluso pudiste hacer eso después del dolor que tuviste, sintió que el dolor de ella era nada al lado de lo que me había pasado a mí y ahí estaba yo llamando a reafirmar la vida. Entonces, ese tipo de efectos los produce eso. ¿Te das cuenta? Haber pasado por el arte, en el caso ese de la película, estas cosas que, bueno, que es la vida cotidiana, pero un poco prustianamente se recupera a partir del arte o de la filosofía, ¿no es cierto?, como espero recuperar con esto, que también este libro me da ese tipo de satisfacciones porque como yo decía, decía a Flor antes de salir al aire, la película, obviamente, dura 70 minutos, está bien que las imágenes son muy impactantes, así que llegan mucho, pero el libro tiene que estar 10 horas por lo menos para leerlo, así que hay una cantidad de detallecitos como que completan lo otro. Entonces, ¿a qué iba esto? De que, muchas veces me preguntan, ¿por qué te expones tanto? Entonces, me salió, justamente una vez de las que le dieron cuando se estrenó la película que fue en el Bastisio 2018, me salió sin pensarlo, ¿viste esa cosa que te das cuenta de por qué la decís? Porque vivo en estado de parresía, vivo en estado de parresía, o sea, me han reprimido tanto en mi casa, de que no se dice, de que no se habla, de que no se entregan los vecinos, de que no hay que decir, de que no hay, eso que decía vos, que se tapen los olores, que se tape todo, que es como que toda mi vida es una resistencia a esa represión. Entonces, no es que lo diga todo, siempre hay un núcleo duro que no sale, a veces ni que te lo pongas, no sale, pero digo mucho más que lo que se dice normalmente, muchísimo más, y muestro muchísimo más, y eso, mejor dicho, los otros se identifican con eso, no solamente mujeres, hay hombres también que se identifican con muchos de los temas que se tratan. franqueás el límite entre lo público y lo privado que es muy volátil, entonces ahí la experiencia de transformación. Lo que muchos pensamos pero no nos atrevemos a decir, porque claro, a esta edad ya puedo tener esa inmunidad, te das cuenta, a esta edad qué me va a pasar. Sí, o esa fortaleza de que te lo permitís mostrar y hacer, porque esos cuerpos que el mercado considera obyectos son los cuerpos divinizados que tienen orgasmos a su edad que antes dijiste todavía no lo puedo creer. Sí, 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 no, incluso más, que también por eso adhiero a... Me encanta escuchar que tienes 71 años y orgasmos. Claro, o sea, no solamente después de los 50 años descubrí que soy multiorgásmica o me hice, no sé bien como eso porque es una cosa que tampoco investigaba todavía, sino también de que las mujeres tenemos más superficies de placer para decir como virus, más superficie de placer que los hombres, más zonas eróticas. El hombre está muy concentrado en los genitales o en el ano, ¿no es cierto? El placer. Las mujeres tenemos más extendidos y también he descubierto después de esa edad el límite que se puede organizar con varias partes del cuerpo, no solamente con la vagina o con los pechos que también suele pasar. O sea, por ejemplo, esto lo cuento en la película, cuando yo era chica no nos dejaban, después de los 12 años no le podíamos dar besos a los varones, a los amigos, a los primos, no, había que dar la mano. La manquilla, la mano. Había que dar la mano. No, la mano, nunca dimos piquito, Dios libre y guarde. No, la mano. Entonces se decía que cuando un varón, un chico, te daba la mano, al dar la mano, si con el vulgar te hacía acá, ¿te das cuenta? Al dar la mano así, con el vulgar, estaba invitando a la cama. La verdad es que a mí nunca me lo hicieron, pero el solo hecho de saber que esto significaba cama hizo que esta zona mía sea el otro. No es que me toque ahora y acabo, chicos, no, hay que estar en situación. Nos preparamos, nos preparamos. No, nos paramos, mostramos. No, nos preparamos, nos preparamos. A vos se necesita por lo menos una cámara más. Por la duda no le des la mano. Claro. Bueno, pero tío, hasta esa posibilidad, ¿te das cuenta? Y hay gente, por ejemplo, yo en la universidad, la universidad nacional del sur, en Bahía Blanca, di una conferencia que se llamaba La sexualidad no tiene fecha de vencimiento. Así que las viejas fueron a montones, las viejas más jóvenes que yo, ¿no? Las viejas fueron a montones. Y una me llamó aparte y me dijo, ay, yo soy viuda, tengo 73 años. Dice, pero me siento caliente, yo soy, me masturbaste. Oh, bien. Dice, pero que me da vergüenza. Después, me vino fantástico porque sin nombrarla lo di como ejemplo en la conferencia, ¿no? Digo, fíjate vos, tal como dice Foucault, ¿por qué Occidente se preocupó tanto por meter la moral y la moralina en el sexo? ¿Por qué? O sea, se comprenetró eso. Entonces, yo les decía, fíjense, estás sola, es tu cuerpo, no le haces mal a nadie. No le atrevés a hacerlo. No te ataqués, punto. Nos han metido la represión de que esta mujer me da vergüenza, no puedo, estás sola, no te ve nadie. O sea, el control está introyectado, te das cuenta, lo tenemos introyectado. Y la potencia de sanación que tiene el orgasmo femenino. Totalmente. Y pensar que a Billenreich, que lo dijo, Billenreich fue un discípulo o colega de Freud y justamente se enojaron entre otras cosas porque él decía que el orgasmo era fundamental para la vida, para una vida sana, una vida íntegra. como era judío tuvo que escapar, se pudo escapar por suerte de Alemania cuando fue la segunda guerra mundial y se exigió en Estados Unidos y en Estados Unidos aparentemente el país de la libertad individual estuvo preso un año y medio por mantener esa teoría de que el orgasmo era en general, tanto de nombre como de la mujer, era indispensable para poder tener una vida plena. Estuvo preso por eso y murió casi loco porque él tenía toda una teoría sobre el tema y fue totalmente desconocido. Esta interpelación que marcaba Esther que alcanza a mujeres de todas las clases sociales, edades, disidencias sexuales, etc., alcanza también a los hombres cuando nos dejamos interpelar y también nos permitimos entrar en conflicto y batallar internamente incluso contra los propios automatismos sin la necesidad de estar tallereados. Me gusta decir porque en definitiva también hay como un exceso creo de impostura en el aliade y en la deconstrucción y la idea de que detrás de la deconstrucción va a aparecer como una especie de pureza. Tengo una desconfianza que de ninguna manera es crítica para quienes si se meten en un proceso y que les sirve y que les interesa etc., pero sí me parece que lo más importante es esta interpelación directa y este duelo que tenemos que hacer también. Es decir, que es un proceso duro y conflictivo. sino también en aprendizaje porque muchos machistas son machistas pero sin ser conscientes de. Mi papá, por ejemplo, decía lo que hoy podría ser quemado en la Plaza de Mayo. Decía, bueno, si no tenés más remedio que te violan, relajate y gozá. Pero lo decía porque, escuchá, me estoy hablando de hace 80 años atrás. O sea, lo decía porque lo decían todos. O sea, que los varones también tienen que reaprender ahora a este nuevo equilibrio social que estamos tratando de imponer. O sea, porque también están muy desprotegidos. O sea, no todos son malvados y son malditos. O sea, la masculinidad está también en tela de juicio. Son víctimas de la relación patriarcado-capitalismo igual que los cuerpos disidentes y femeninos. Igual recupero esto que hablábamos al principio que es una idea tuya de la filosofía como una disciplina acumulativa y quizás pensar el feminismo del mismo modo. Verdad, es cierto. Eso que hoy que haya cosas nuevas no quiere decir que no valgan las anteriores, sino que hay que... o que tu viejo decía esas barbaridades y que fue punitivo en algún momento de la historia y que hoy no se habilite ese decir y que mañana se sigan... Tal cual. gestando nuevos modos de decir cada vez más inclusivos o fluidos o... Eso, que no sería posible el feminismo de hoy sin los feminismos anteriores. Así es. Bueno, yo como en tanto víctima del patriarcado también... No le podés dar un poquito así porque te agarra en la mano y todo. Sería de un nivel de oportunismo extremo, digamos, no, no. No, pero lo es. Sí, pero digo, hay una condición de víctima real, digamos, pero también hay después un victimismo en el que no me engancho porque me parece que en todo caso lo que los feminismos están planteando y creo donde están pegando fuerte es en una apuesta política afirmativa, ¿no? No solamente, digamos, en el rechazo de esa genealogía del patriarcado que muchas pensadoras también construyeron y siguen construyendo, sino también en una apuesta a una comunidad distinta, a una trama distinta, a relaciones distintas y en ese sentido sí, me sumo a la apuesta política. Claro que estoy... Bueno, este programa, por ejemplo, es una especie de micropolítica en función de los feminismos. Bueno, muchísimas gracias. Al contrario. A vos.